Hola amiguitos, hola amigos Anando Estrellitas y que le den like a este video y suscribais Anando Estrellitas Hoy estamos en Halloween, en realidad ayer ya paso, lo que pasa es que las chicas se quedaron rendidas en la cama y no pude hacer nada Y mirar que tenebrosa gente, bueno pero, y paulete también, pero yo soy aún más tenebrosa, mirarme, y mirar que calabaza Es una calabazona Bueno, amiguitos, pero ahí comenzamos Ok, vale, ya comenzamos Vamos a hacer dulce Dulce truco Dulce truco Dulce truco Dulce truco Ay, hola niñas Bueno, ya, vamos Sí Esto Chau Dulce truco Pero, ¿por qué tanto dulce truco? Hijo No Pero, este no lo he dado cuenta que es que mientras salgo, ya lo pego. Uy, no hizo truco. Bueno, un carrito. Ay, tan grande. No hizo truco. Uy, esto significa un sacuduco. Bueno, pues, muy... para una niña. Una de vos. Uy, esto no cabe. Muy buena. No hizo truco. No hizo truco. Me presenté a llegar a tu sacuduco por aquí, que ya no estoy nada tenebroso. No hizo truco. 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 Entonces, si se ha gustado el video, dale 5 auténticos like. Y que os suscribáis al canal. Danos de créditos. Y que os compartáis con todos vuestros amigos. Chao. Besitos. Bueno, Hernán. Nos veremos en el próximo video. Y otros días nos veremos en Navidad. En el que es el cumpleaños de hoy. Chao. Chao. Chao.